Descendientes 2 nos mostró una nueva historia con nuestros personajes favoritos. Y es que no podemos esperar para ver la próxima película de Descendientes. Varios de nosotros hemos estado hablando sobre qué puede ocurrir en Descendientes 3. Si amas demasiado a Descendientes, no olvides suscribirte a mi canal, ya que estaré hablando sobre todo lo relacionado a Descendientes, así como sus próximas películas. También no olvides de dejar tu like en este video. Así que hoy te mostraré 6 mensajes o pistas en Descendientes 2 acerca de Descendientes 3. Bueno, comencemos. Número 1. El mensaje de Uma en el agua. Todos nosotros recordaremos el final de Descendientes 2, justo cuando vemos que todas las personas de Auradon se van a ir a vivir felices por siempre. Pero algo ocurre, ya que hay una pequeña sorpresa debido a que apareció Uma en el mar, diciendo lo siguiente. ¿Qué? No creerán que es el fin de la historia. ¿Cierto? Como sabrán, en la primera película de Descendientes, Mal al final dijo las mismas palabras que Uma. Oh, me estaba divirtiendo tanto que casi lo olvido. No creerán que este es el fin de la historia, ¿cierto? Y esto claramente fue una clara pista de que Descendientes 2 iba a estrenarse. Así que no queda esperarse de que esto es un aviso de que Descendientes 3 si iba a ser estrenado muy pronto. Número 2. Jane y Carlos. Le tomó mucho tiempo a Carlos para finalmente pedirle a Jane que fuera al baile con él. Era tan tímido que hasta le pidió a Mal que le diera un dulce que lo haría decir la verdad. Pero Chico se lo comió y comenzó a hablar. Por otro lado, esto fue de gran ayuda, ya que Chico convenció a Carlos de que le hablara a Jane. Lo que Carlos por fin pudo decirle lo que sentía, además de que la invitó al baile. ¿Te gustaría venir conmigo al baile? ¿Y si no me odias completamente cuando termine? ¿Crees que querrías poder tal vez ser más que amigos? ¿Es posible? Hablas de ser novios y darnos la mano en vez de golpearnos y enviarnos textos y poder decirte lo genial que eres, Carlos, porque eres genial. Soy la chica más afortunada del mundo. ¡Eres liso! ¡También yo! ¡Soy afortunada! Después en el baile, ellos dos estaban muy contentos y enamorados. Y con esto sabemos realmente que la relación entre Carlos y Jane será interesante. Es por eso que vamos a ver cómo van a estar ellos dos con su nueva relación en la próxima película de Descendientes. Tan pronto como vimos a Desi, la nieta de Lady Tremaine, trabajando como estilista en la Isla de los Perdidos, todos nos preguntábamos qué estaba haciendo allí, ya que ella era demasiado buena para ser una villana atrapada en esta isla. Y es que en realidad ella solo es una víctima en esta isla, sin tener ninguna culpa. Su familia la trata como una sirvienta. Más que nada limpiar, recoger y barrer. Mucho, mucho que barrer. Algo que nos recuerda a la Cenicienta. Pero varios de nosotros creemos que están celosos, porque Desi tiene todo lo que se necesita para ser una princesa. El sueño de Desi es ir a Auradon. Además, ella le dio a Evie varios accesorios que hizo para que los usara, ya que según Desi, si Evie los usaba, es como si ella estuviera en Auradon. Créelo, de verdad me haría feliz saber que usas algo diseñado por mí en Auradon. Sería como si estuviera ya yo misma. Ella estuvo muy feliz cuando Evie se puso sus diseños y la nombró. Después Desi recibió una invitación diciendo que tiene la oportunidad de asistir a la preparatoria de Auradon, gracias a la ayuda de Evie. Por otro lado, Evie también le pidió a Ben que hay muchos chicos y chicas en la isla de los perdidos que merecen vivir en Auradon y que necesitan una oportunidad. En realidad, Ben, hay muchos chicos a los que les encantaría vivir en Auradon. Chicos como nosotros que merecen una oportunidad. Quizá te pueda hacer una lista. ¿Y sabes lo que significa esto? Es que podremos ver un montón de nuevos personajes en Descendientes 3. Además, como dato curioso, el director Kenny Ortega dijo que de vez en cuando piensan en nuevos personajes para Descendientes. Número 4. Padres de los hijos de héroes y villanos. En la primera película de Descendientes, vimos a varios padres de los hijos de villanos y héroes de Disney. En Descendientes 2, muchos pensábamos que íbamos a volver a ver a los padres de nuestros personajes favoritos. Sin embargo, ellos no aparecieron y solamente fueron nombrados por Carlos, justo cuando Evie, Jay y Carlos llegan a la isla de los perdidos a rescatar a Mal. Lo que esta sería una pequeña pista de que tal vez en Descendientes 3 volvamos a ver a los padres y hasta veamos nuevos padres de otros hijos de héroes y villanos de Disney. Número 5. Letreros y vitrales. En Descendientes 2, en la isla de los perdidos, en pequeños detalles se ha visto referencias a personajes villanos de Disney, que aún no hemos visto en Descendientes. También esto ocurre con las vitrales en el barco, ya que vemos personajes que no han sido mostrados. Lo que es más probable que en la próxima película de Descendientes, veamos algunos de estos nuevos personajes para esta nueva historia. Número 6. Jay y Lonnie. Ahora todo lo que necesitamos es que Jay encuentre a su alma gemela. Como sabemos, él asistió al baile con Lonnie, pero probablemente solo eran amigos en ese momento. Es por eso que queremos ver qué sucederá entre estos dos, si serán novios o no, o incluso si Jay encontrará alguna otra persona en especial. Auradon es el mejor lugar para vivir una historia de cuentos de hadas, y esperemos que cada joven villano tenga la oportunidad de saber qué es el amor. Así que con todo esto, nos estarían diciendo de que Descendientes 3 tiene la posibilidad de que sea estrenado muy pronto. Siempre y cuando todos los fans de Descendientes apoyen mucho a esta gran franquicia. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que más esperas ver en Descendientes 3? No olvides dejarlo en la caja de comentarios. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Recuerda compartir el video y recomendarme y apoyarme con todos tus amigos. Así me ayudarías a que siga con este tipo de videos. Bueno amigos y amigas, nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!